Este buen jugador que tiene el número 20, pero eso, si Milero Viera, bueno, vamos a ver que hace el árbitro, cobró lateral Lateral que va a hacer González, la pide Viera, la pide García, la piden varios La zona, la sombrita ahí, en donde están las cabinas, ahí va a ser Capurro 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 El jugador en Montevideo, número 7, el jugador en Montevideo, no es bueno, no es bueno Y es un corrido por este torre derecho, el jugador en Montevideo, el jugador en Montevideo Tarón de número 22, Lucas Vanseguero Gran corrida del puntillo La colocó al medio y entró solo En el punto menor En el fondo de cerro, progresa la guarda el 9 Dice que en 8 minutos Va a dar el equipo Excelente del pueblo de Victoria ¡Vamos a hacer en la piedra! Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha ¡Somos de la evolución! ¡Levanta al centro! La pelota mineral ¡Está bien! ¡Gol! ¡Gol! Después el gato Colman El gato Colman, amigas y amigos Era jugar rápida El gato se metió El gato definió Amigas y amigos, un gol atrás de otro Recién convertía el equipo Luis Montevideo Van a sacar el córner Lo sacan rápido Levantan la pelota, el segundo palo Y se mete el gato Colman Y la empuja La empuja Le da un beso La caricia La pelota Amigas y amigos El gato Colman pone Progreso 1 Los de afuera no son de palo.com La radio del hincha La radio del hincha Somos revolución Para que abran por el sector derecho Para González Están jugando por ahí Para que venga El jugador Agustín Moreira Tocó Agustín Moreira Que está como una especie de carrera por la derecha Levantan la pelota para Damos Una especie de línea de 3 con 4 1 1 2 Una cosa así medio rara En la formación de Progreso Falta tiro libre para el equipo De Gaucho Tocan hacia atrás la pelota Para que venga a buscarla Maldonado Maldonado se la dio Para que salga jugando en el fondo El jugador número 22 González De nuevo para Maldonado Maldonado que la puede abrir para La Braga También la puede abrir para González También para Caballero Viene por el sector derecho De nuevo para González Que cambian para el sector izquierdo Sale jugando González Con la número 22 Por el sector izquierdo Abre la pelota para Vila Que es el carrileo por ese sector Por el sector de la tribuna Del palco oficial Digamos La tribuna popular está enfrente Donde está la gente de Progreso Está enfrente Por el sector de la sombrita Digamos Ahí está Cabiera El primer tiempo le tocó la sombra a Vila Pelota ahora sale jugando El fondo del jugador Edgar Martínez Levanta pelotazo hacia arriba Cabecea a Beritos Abre la pelota Para que la venga a buscar El número 18 Jerónimo Plada Tocan hacia atrás Pasa en profundidad Le pueden pegar Le pueden pegar Mirá ese al medio Le pega el arco ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atenas de San Carlos! ¡Gol! ¡De Atenas de San Carlos! Germán Triunfo Se metió como perico Por su casa Por el callejón central Tuya, mía ¡Pim, pum, pam! Se metió Triunfo Y le da el empate No el triunfo Germán Triunfo Ante una jugada espectacular Abierta por el sector derecho Pasa en profundidad Para Triunfo Enganchó La pelota Le quedó de nuevo Para él Y le pegó Y bueno Venció las manos Del arquero Nahuel Suárez Empata el partido Está 1-1 Está 1-1 Progreso 1-1 Atenas 1-1 Capurro Vamos al Capurro ¡Gol! 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 Montevideo Con la cabeza de la guardia Le gana 2-0 Le gana 2-0 En 22 minutos A Juventud A Juventud A Juventud A Juventud Sacando un punto visitante Fundamental en este momento Y fueron tres mejor Mirá la pelota para Pauzo Pauzo para Agustín Moreira Corta bien el pibe Se juntan los pibes Por el centro derecho Qué buen lomo Tiene este Pauzo La pelota viene para La Braga La Braga salió para Mario García ¡Ay! La dejó pasar entre las piernas Linda jugada Vino para Viera Engancha Viera por el sector izquierdo Se la pude para Marito García De nuevo para Marito Marito tira la pelota Se frena el engancho Es el medio Lo dejó pagando a uno a otro Pasa para Viera Viera con la pelota del zurdito Levanta tres dedos La pelota viene al área Rebota Le puede pegar de primera Le pega de primera ¡Gol! 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 Una jugada Un jugador De tres dedos Un pase Y la calzó El gato Colman Que está como gato Entre la leña Impresionante la definición Le pegó De una manera Que le choteó Le rompió el arco Al hombre Del equipo De la tele de San Carlos Realmente una jugada Monumental Que arrancó Todo por la izquierda Con un taquito Con una jugada Monumental Que hicieron entre Viera Y Marito García El centro Y entró Colman 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 El gato Que linda Juega Tres dedos En pase La pelota La pifía De los hombres Y le pega Colman Estaba dabo Pero le pegó Colman El gato Colman Pone Progreso Dos Ateros Uno Amigos Amigos El gaucho Quiere seguir Más líder Dice Tengo el gaucho Power Tengo el gaucho Power Los de afuera No son de palo Punto com La radio De Federico Puente Hay varios hombres En el corazón del área Está solamente para el rebote En la rave que también está P22 Sanseviel Viene centro De Federico Puente Ah de donde lo agarró Sigue el rebote ¡Gol! ¡Gol! ¡Santos! ¡Gol! 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 ¡Gol Montevideo! ¡Fabricio Santos! ¡Gran tiro libre de Federico Puente! ¡Sector derecho! ¡Mierda zurda! ¡Cerrada! ¡El primer palo! ¡Dudoso! En la posición De donde agarró la pelota El arquero Leandro Shilpi Pero entró Después de una serie de rebotes En última instancia Fabricio Santos Un toque corto Caricera pelota Y dice Que Uruguay Montevideo En 20 minutos Le gana 3 a 0 Juventud de las piedras Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Para que venga la braga La braga con la pelota Para Viera Sale jugando Al fondo del gaucho Avanza con la pelota Cambio de frente Por el sector derecho La vino a buscar Mario García La perdió La recuperaron Se viene al ataque El equipo calorino La pelota hace un enganche Un pasito para adelante Un pasito para atrás Pero la perdieron Anticipa bien el gaucho Y ahora se viene el contragolpe Viene para Damos Está Damos Está paniquidado Damos Se viene Damos Está, 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 está Gol 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 de progreso Valentín Adamo Y cuando andamos bien Andamos bien Y Adamo Hizo un bailecito Jopió la pelota La bajó con calidad Con clase Definió el pibe Meteo el tercero Y cuando andamos bien Viene Adamo Adamo Para meter en el gaucho power Y se queda calambrado Se queda calambrado Fue hacer el gol Con todo lo que corrió este pibe Pero calambrado alegría Acalambrado el gol Acalambrado Adamo Convierte el tercero Tengo el gaucho power Contra el nombre del equipo De proviso Vamos contigo Charlie Gol Golazo 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 Se agarra la cabeza Todos Que golazo Que golazo Federico Puente Te lo dije Tiro libre Es peligroso Para Uruguay Montevideo Sector derecho Pierna zurda Para clavar ángulo Inalcanzable Para Leandro Scipi Ángulo izquierdo Donde duerme Las arañas El 29 Es hombre de cerro Villa Teresa El progreso Federico Puente El hijo del nito Dice que Uruguay Montevideo Pasa a ganar Pero ahora 4 a 0 4 a 0 Federico Puente Coloca el cuarto Se baja el telón Acá en el capurro Lo va a ganar Cómodamente El equipo Del pueblo De la victoria Los de Los de Los de